Roma de Alfonso Cuarón es una de las dos cintas nominadas a ganar el premio BAFTA como Mejor Película de 2018. Su contrincante es el filme A Star is Born, protagonizado por la cantante estadounidense Lady Gaga. La película mexicana, protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, fue nominada a siete premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la televisión BAFTA, las categorías en las que competirá son Mejor Película, Mejor Director, Guión Original, Edición, Diseño de Producción, Mejor Película Extranjera y Cinematografía. Roma, un filme en blanco y negro ambientado en el México de los años 70, obtuvo en la pasada edición de los Globos de Oro el premio como Mejor Película de Habla no Inglesa y Alfonso Cuarón se llevó el galardón al Mejor Director. Los premios BAFTA son los más importantes antes de los Oscars de Hollywood y su 72ª edición se llevará a cabo el 10 de febrero en el londinense Royal Albert Hall, Notimext.